Qué rico es salir de Lima, llegar a Cieneguilla y encontrarse siempre sol. Uno de los restaurantes emblema de la zona, Mesa de Piedras y ha hecho famoso con un menú lleno de camarones, trucha y pachamanca, pero también por un ambiente campestre que invita a quedarse todo el día. Vamos a ver qué se sirve por aquí. Desconectar de la rutina y disfrutar de los mejores sabores de nuestra tierra rodeados de un clima campestre. Esto es Mesa de Piedra, un local turístico que ofrece múltiples opciones para deleitar todos nuestros sentidos. Sobre todo, encontramos platos andinos que no podrían ser disfrutados en un mejor entorno. Yo vengo trabajando desde el 2004. Inicié como administrador. Luego me encargué del área de eventos porque vi que justamente podíamos sacar más punche ahí para atraer a las corporaciones y hacerles partícipes de esta identidad andina. Luego pasé a ser el representante cultural del restaurante Mesa de Piedras. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Nora, bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, qué lindo día nos recibe aquí en Mesa de Piedra. Primero quería preguntarte, así solo de curiosidad, ¿cuántas piedras hay en el local? ¿Cuántas piedras hay en el local? ¿Cuántas mesas de piedras? ¿Cuántas mesas de piedras? Tenemos 80 mesas de piedras. Wow, estamos hablando de que este es un espacio campestre, es un restaurante con un montón de actividades que tienen más o menos cuántas hectáreas. Mira, aquí contamos con 16 mil metros cuadrados. Wow. Es una operación grande para nosotros. Son piedras de la zona, hemos aprovechado muy bien los espacios. Cieneguille siempre es una gran opción, no solo para el fin de semana, sino también de lunes a viernes, y la oferta ha ido creciendo muchísimo en las últimas décadas. Mesa de Piedra es un emblema de la zona. La oferta de comida andina y de experiencia al aire libre no ha hecho más que consolidarse en todo este tiempo. Lo más importante es que nuestro restaurante es un restaurante cultural. Por eso que nosotros sí hacemos vivir la experiencia gastronómica realmente, ¿no? Al cien por cien. Ok. Vamos por partes. Tenemos un local muy, muy amplio, como bien dices. Este está situado hacia el lado del río, pero no es el local original. El primer local está hacia el otro lado, más bien. El primer local que se llama Calla y Cuna, que fueron los inicios. Este local está situado al frente, donde se descubrió la primera mesa de piedras. Que fue en 1980, ¿me contabas? Aproximadamente en 1980. Pero este, que es el local ya emblema de la marca, abrió hacia el 98-2000. Aproximadamente. Con una oferta, como bien dices tú, renovada, cultural. Tenemos desde una zona para artesanías y diferentes productos que recibe al visitante cuando entra o cuando sale. Tenemos, bueno, un espacio muy, muy grande para que los niños jueguen, corran. Por acá están las mesas que ahora vamos a entrar a ver. Y también tenemos una zona de Pachamanca, ¿me dices? Así es, una zona exclusiva de Pachamanca. Ok. Unos setentas, una pareja de esposos guarochiranos, que son Manuel Joaquín y la señora Gladys Nolasco, fueron quienes vinieron de Guarochirí y se establecieron acá en Cineguía. Y en esta zona había muchos restaurantes famosos de presidentes que eran sus clientes. Es por eso que a ellos se les ocurre crear un restaurante con temática andina. Bueno, Felipe, vamos a cruzar este puentecito que nos lleva a dónde. A conocer la pérgola, me parece. Como te explicaba, es una operación grande, es un restaurante de 16.000 metros cuadrados. Tenemos un área exclusiva para niños y una feria, lo que representa un pueblo andino. Al ser grande, tú en un pueblo andino, ¿qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar fiestas, pesanías, juegos. Pero nosotros tenemos también nuestras áreas de cocina. Entonces, contamos con un área de Pachamancas, donde podemos sacar en un día hasta 1.000 Pachamancas. ¡Wow! Esto está para acá. Está de este lado. A ver, vamos a ver el área de Pachamancas. Adelante. Este es el área de Pachamancas de mesa de piedra. Me dices, Felipe, que suelen hasta 1.000 Pachamancas. Podemos hacer hasta 1.000 Pachamancas en un día. ¿Te refieres a 1.000 porciones? 1.000 porciones. 1.000 Pachamancas en un día. Como bien dices tú, toda la decoración y todo el contenido gastronómico está inspirado en la comida y en las costumbres andinas, principalmente. Pero tenemos por ahí un poquito de fusión también. También. Sus toquecitos. Sí, nos adaptamos. Felipe, entonces tenemos esta zona de la pérgola, que es una zona tapada. Tenemos diferentes mesas repartidas a lo largo de todo este espacio. Esta es la cocina, me imagino. Esta es la cocina principal. Y por acá he visto que tienen un bar muy bonito, con una pileta y una piscina también por acá. Así es. ¿Cómo puede ser la experiencia completa en un día en Mesa de Piedra? ¿Qué es lo que podemos hacer? En Mesa de Piedra, tú vas a... Para empezar, recomendamos lleguen temprano. Ya. ¿Se puede reservar? Se puede reservar de lunes a viernes porque como tenemos afluencia de público sábado y domingo... Es por orden de llegada. Es por orden de llegada. También contamos con el río. Claro. Estamos a las orillas del río Lurín, lo cual también los clientes disfrutan mucho de esta experiencia. Ah, ¿ya puedo venir? ¿Me puedo bañar en el río? Eso no está prohibido por la pandemia. Una de las grandes ventajas de Mesa de Piedra, además de su cocina, es todo lo que incluye la experiencia. Aire libre, está muy cerca al río, hay espacios para niños, hay una piscina súper grande que ya está próxima a abrirse. También hay diferentes danzas, música en vivo y un fundo que está ubicado a unos 10 kilómetros de este local, donde se pueden vivir otra clase de experiencias también al aire libre. Si tú ves, aquí hay variedad de plantas, vas a encontrar árboles frutales. Bueno, la gran ventaja de este espacio es que es completamente ventilado, es súper amplio. Me decías que estas piedras son de la zona. Así es, estas piedras son del cerro. O del río. Lo que se fue encontrando al momento que sigue avanzando con la constricción. Ya. Y se fueron colocando de acuerdo a que la persona que viene tenga la comodidad y también la energía que da estas piedras. ¿Y estas piedras se han pulido, se han trabajado, están naturales? No, son naturales. Tú puedes ver que aquí está de manera irregular, igual esta, igual la otra. ¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿Tú sabes cuál es la piedra más grande que tienen acá? Sí, por supuesto. Está ubicada en el comedor principal. Vamos por este lado. Vamos por este lado. Entonces, Felipe, vamos a ver la piedra más grande de todo el restaurante. Así es. A ver, Felipe, creo que logro ver cuál es la mesa. Esta de aquí es la mesa de piedras. Y esta mesa, ¿se usa para comer? Por supuesto. Aquí entran hasta 15 personas pueden entrar en esta mesa. Ya. Como para compartir, como para estar en familia. Y como para que recibas la energía que hay en cada mesa de piedras, ¿no? Como le decimos nosotros, las mesas de piedra huanca. Piedra huanca. Cuando las personas vienen a mesa de piedra, regresan a su casa con una energía más liberada, relajada. No solamente por el cansancio, estar en un campo grande. Bueno, Felipe, la verdad es que ya me dio hambre. Quiero que me cuentes qué vamos a preparar hoy día y en qué los puedo ayudar. Bueno, hoy día vas a tener la experiencia de cocinar y ayudar a cocinar una pachamanga. ¡Guau! Bueno, vamos entonces. Vamos, vamos. Bienvenida, Nora. Al área más importante del restaurante, el área de Pachamanca. El área de Pachamanca. Me has dicho que acá serán hasta mil porciones de áreas. Sí, hasta mil porciones de áreas. ¡Guau! En las fechas de mayor cantidad de público. Ok. La casualidad, y eso es una señal muy importante que justamente marcó el nombre, es que cuando empiezan a, en ese terreno de 500 metros, comienzan ellos a habilitarlo para hacer el restaurante, encuentran una roca gigante, plana. Al toque, el sociólogo dice, yo quiero convertir en una mesa de piedra como las mesas de piedra que eran de las culturas prehispánicas. Y vio que las personas que venían se sentaban más seguido en las mesas de piedra. De ahí fue que él empieza a buscar más mesas de piedra. Y ahí le pone el nombre de Mesa de Piedra. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Guaira, yo soy Nora. Están acá los maestros de la Pachamanca de Mesa de Piedra. ¿Cómo se llaman ellos? Franco. 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 Franco y Juan Carlos. Así es. Cuéntame un poquito sobre esta zona tan importante, que es básicamente el corazón de Mesa de Piedra, que es el espacio de las Pachamancas. ¿Por qué es tan importante y cómo está distribuido? Bueno, empezamos por qué es tan importante. Porque es uno de los platos milenarios que tenemos, que es parte de nuestra identidad. Y sobre todo nuestra temática es andina. Así que entre los platos más temáticos importantes está la Pachamanca. La Pachamanca ya es una fusión, porque ya tenemos carnes, pero hay algo muy importante, que es una variedad entre una combinación de olores y sabores, el fuego, el agua y todos los elementos de la energía. Por eso es que acá usamos algo muy importante en este plato, que es los rituales. Los rituales, exacto. Y ese es el elemento, el plus que damos justamente en el restaurante cultural Mesa de Piedra. Comer una Pachamanca en Lima es un poquito difícil. Digamos que lo ideal al visitar un restaurante campestre es estar abierto a este tipo de experiencias gastronómicas que en el Perú además representan también una tradición milenaria. Aquí en Mesa de Piedra probar la Pachamanca es una obligación y hoy me van a enseñar a prepararla. Tenemos las carnes que ya están aderezadas, maceradas en este caso. Tenemos por aquí, pollito, cerdo y res. ¿Cuánto tiempo hay que adrezarla? Se adreza un día antes a la preparación. Un día antes. Y tenemos diferentes salsas aquí también, ¿no? Sí, esa es parte del adrezo que llevo. ¿Esta es para el final? Esta es la usamos un día antes para adrezar la carne. ¿Y qué tal? Este es ají panca, es culantro licuado. Este es ají mirasol. Buenísimo. Lo usamos para distintas carnes que usamos. Esto se deja macerando un día antes. Macerando para que absorba bien los juguitos. Sí, todo el sabor. Al chanchito le corresponde la jipanga. Y a la res, el culantro. Eso por un lado. Sí. Pero para la pachamanca, para empezar a preparar una pachamanca tal y como la tienen ustedes distribuida aquí. ¿Desde qué hora se empieza a calentar la brasa? ¿Cuánto es que demora más o menos en hacerse todo? ¿Qué va primero? En calentar, es un promedio de una hora y media que demora. Aprendemos a las nueve de la mañana el horno. Y a las diez y media ahora ya empezamos a tapar. El plato de la pachamanca sí es desde los inicios. Porque justamente es el plato emblemático andino. Y tiene justamente el estilo guarochirano. Que fueron los fundadores en lo que trajeron. La señora Gladys Nolasco fue el que le dio el toque. Una combinación justamente de muchos ingredientes. Para hacerle con estilo guarochirano. Para la pachamanca mesa de piedra. Pero con identidad guarochirana. La pachamanca demora. Hay que seguir los pasos. Respetar estos pasos sobre todo. Lo que hemos hecho aquí a continuación. Es sellar esta puerta. Donde se mete la madera, la brasa. Para que vaya cogiendo calor. Las piedras ya están en el punto perfecto. Y ahora vamos a hacer. Bueno, va a hacer acá mi amigo Guaira. Un ritual muy importante. Porque si bien la pachamanca es una experiencia gastronómica. También es una experiencia cultural milenaria. Entonces vamos a ver qué hace Guaira. Las piedras con el calor van a hacer que todo combine. Y esa combinación de aromas, sabores. Es lo que estamos pidiendo a los Apus y al Cosmos. Que por favor nos dé esa tranquilidad, esa paz, esa medicina en el cuerpo. Porque acá es una comida orgánica. Entonces vamos a llamarle. Apu Pariajaja. Apu Pachacamac. Apu del Valle Sagrado. De acá de Lurín. Les agradecemos y en este momento les pedimos a todos ustedes. Que por favor nos acompañen. Y nos ayuden a este momento. En que vamos a ofrecer justamente esta ofrenda. De estos alimentos. Para que sea para todas las personas que vienen acá. Su medicina, su alegría. Y que puedan vivir justamente esta interacción con la naturaleza. Bueno, se necesita mucha experiencia para la Pachamanca. Pero yo voy a colaborar con la primera capa. Tenemos acá las piedras, las hierbitas. Y como bien nos explicaste, empezamos con el choclo y los camotes. Así que, uy, ahí van los chocletos. ¿Está bien así, si no? Sí, sí, sí. Y encima de esta vamos a colocar piedra. Sí, un poco más de piedra. Ahora puede poner piedra. Está todo tuyo. Y ya está todo tuyo. Bueno, acá ya estamos terminando la Pachamanca. Es la última capa que ponemos, que cerramos con hierbas y las piedras. Sí. ¿Cuántas porciones más o menos salen de esta tanda? Salen 25 porciones. 25 porciones. Cada porción tiene un poquito de cada cosa. Sí, sí. ¿Y demora? 35 minutos. 35 minutos. Todo el otro. O sea, que en 35 minutos le voy a comer mi Pachamanca. Pero mientras tanto, Felipe tiene preparadas algunas sorpresas, así que vamos a ver de qué se trata. En la Pachamanca se juntan muchos rituales, pero también muchas reglas. Hay mucho orden. Cada cosa va en su lugar preciso, con las piedras y las hierbas que hacen que todo se cocine con un aroma muy especial. Yo ayudé en lo que pude y dejé que pasen 35 minutos para poder probar por fin este plato. Bueno, acá tenemos ya la Pachamanca lista. Sí, está. Pasado 35 minutos. Tenemos acá unas humitas. Sí, son humitas de chocolate. Qué deliciosa. Humitas dulces. Plátano, las habas. Ahora vamos armando lo que vendría a ser una porción de Pachamanca. Su papita. Vamos, dos papas. El plátano. Qué rico. La humita. Una humita. Tenemos la res. Tenemos la res. Cerdo. Ajá, el chanchito. Esta piedra la buscamos en el río. Ahí está el camotito. Sí, está el camotito. Uy, qué rico. Se me está haciendo agua en la boca. Suplito. Las habas. Qué rico. Me encantan las habas. La res. Res. El cerdo. El cerdo. Y el polio. Uy, qué rico. Un poco de hierbita encima. Que mantenga la humedad. Y con esta. ¿Esta me la puedo llevar? Claro. ¿Esta es para mí? Toda tuya, Nuna. Toda mía. Toda tuya. Está mi Pachamanca. Me voy a comer esta Pachamanca. Pero creo que hay algunas sorpresitas que tiene por ahí también. Sí, también tenemos. Para mí. Así que vamos a probar todo el menú de mesa de piedra en una mesa de piedra. Vamos. Bueno, Felipe, ya estamos por fin en la mesa. Acá está mi Pachamanca. Yo he estado muy atenta a la preparación. Como ya estamos sentados y vamos a comer, creo que nos podemos retirar las mascarillas. Van a llevar una deliciosa trucha con salsa de camarones. También van a llevar unos camarones a la piedra, como le llamamos aquí. Pero le llamamos a la piedra porque son fritos crocantes. Sí. La manera de comer los camarones son con todo. Con todo. Y te digo que yo este plato lo conozco porque he venido de niña muchas veces a esta justamente. ¿Qué tal? Yo venía muchísimo de mesa de piedra. Justo primero al restaurante de enfrente y ya luego a este más grande. Pero tengo el recuerdo de haber probado estos camarones en el restaurante principal, el que está al frente. Y cuando era chiquita me acuerdo que decía, ¿cómo compo esto? Con la mano, no, no, no. Y mi mamá me decía, se come todo. Y yo hacía caso. Así es. Y ese recuerdo que tú me comentas es justamente lo que a nosotros nos llena de satisfacción. Hay muchos adultos que vienen con sus papás. Y recuerdan en la mesa que jugaban. Claro. O en la mesa que estuvieron. Porque nosotros tenemos más de 40 años en el mercado. Exactamente. Entonces tenemos este plato que es la trucha con salsa de camarones. Ajá. Camarones a la piedra. Tenemos el ceviche de trucha. En el ceviche de trucha hay muchas personas que en los restaurantes andinos creen que no tenemos ceviches. Pero este es el plato que más sale aquí. Que la gente más pide, más... Se ve delicioso. Y también el rocoto relleno que es al estilo mesero. Muchas gracias. ¿Y esto de acá qué es? ¿Esto es una sorpresa? Es tu sorpresa. Es un beso andino. Ah, ya. Así es. Así que todos los caballeros que vienen al restaurante, la ñusta le da su beso andino para que se vea. Ok. Y puedo preguntar qué hay en este beso a ñusta. Mira, un beso te envuelve de muchas cosas. Ajá. Y por eso el color blanco representativo de este cóctel, ¿no? Sí. Ahora, tiene licor de café, está a base de pisco, tiene leche. Es un bajativo, ¿no? Tú lo puedes probar, estoy seguro que te va a encantar. Te va a encantar. Lo puedes probar por capas. Me provoca dar un beso. Voy a empezar por aquí porque la verdad que me está... Me está haciendo ojitos la trucha, literalmente. A ver, a ver, disfruta. A ver. Aprovecha con los cubiertos porque la pachamanga sí la vas a comer con la mano. Ahí va. Así es. Ok. Cuéntame cómo ha ido evolucionando el menú de mesa de piedra. Bueno, nosotros somos un restaurante que mantiene las técnicas ancestrales de cocina. Pero una de las características del restaurante es que nosotros no vendemos arroz. El arroz no es parte de nuestro menú. Y así hay clientes que nos piden, nos solicitan. No hay arroz. Pero la propuesta es esta. Me gusta. La comida andina. A ver, pásame la truchita. Adelante. Ceviche de trucha. Este ceviche de trucha que además viene con papa. Así es. La tranchita. Tiene que ser robusto, como es el restaurante. Su choclo. A ver. Bueno, para no cambiar de sabores, me pases esos camarones, por favor. Hace rato me están mirando. Como bien dices tú, sí. Se comen enteros, con las patitas y todo. Con todo. Y con la mano, además. ¿Qué te parece? Yo te digo algo. Mesa de piedra es que nuestro cliente viene, se asienta en la mesa, cierra los ojos y se traslada a un pueblo andino. Esta es la comida que tú puedes disfrutar y que es una experiencia única. Porque lo vives en colores, sabores, armonía. Esta es una experiencia gastronómica y la que debemos nosotros impulsar al mundo. A veces solo nos centramos netamente en la comida. Pero tiene mucho que ver esto, los espacios. Por eso es que ustedes durante la pandemia no han hecho delivery, porque la idea es que se viva la experiencia completa. Es un producto, trasladarlo en delivery no nos complementa como nosotros quisieramos. Como tú, Abraza, podría apreciar, acá nosotros hacemos énfasis a lo que complementa la gastronomía. Tanto la infraestructura, la música, las danzas. Y ahí entra un papel muy importante de las artesanías, que es justamente la cultura viva. Y hablando de experiencias, creo que no hay nada más auténtico que probar esta pachamanca. ¿Tú me vas a acompañar con esta pachamanca? Mucha gente le tiene miedo al pollo en la pachamanca porque piensan que se seca, pero yo creo que le va muy bien, la verdad. En realidad el pollo, si se sabe hacer a la temperatura y con los cuidados, sale excelente. También tenemos, lo voy a probar, el chanchito, que a mí me encanta, la pachamanca. Perdón, con toda la viva, todo tiene que ir al plato. Nosotros somos el único restaurante que prepara pachamanca todos los días. De lunes a domingo. De lunes a domingo, todos los días del año. Y la porción, como ven, es para dos y hasta para tres. Una pachamanca es para compartir, ¿no? De eso se trata la cultura andina, de que uno comparta sus alimentos. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir a nuestros clientes. Delicioso. Bueno, Felipe, yo te agradezco muchísimo por habernos recibido, por haberme permitido haber entrado también a participar de la experiencia de la pachamanca y por probar estas delicias que tanto extrañaba, el camarón y la trucha. Pero aún falta el postrecito. Bueno. Ahí lo van a traer en un minuto. La pachamanca estaba riquísima, pero además pude probar algunos de los platos más célebres de este menú que tienen que ver con camarón, trucha, un ceviche de trucha además que estaba fresquito y muy rico y un rocoto relleno que le hace honor a la tradición andina que marca el compás en el menú. Ahora vas a probar el postre. ¡Qué rico! ¿Queso helado? Un queso helado estilo mesa de piedra. Pero tiene una característica especial. A ver. Le comenté que nosotros íbamos adaptando postres a medida que se hacía investigación o visitas de los osos a las provincias. Ellos tienen un recuerdo de que en algún momento cuando en la altura los pastores toman leche, usan la muña. Que es un digestivo natural. Entonces este queso helado tiene una combinación con aroma de menú que le realza el sabor y se siente espectacular. ¡Qué rico! Antes de despedirme pude probar un fresquísimo queso helado que venía con un toque muy especial de muña. Me parece que fue el cierre perfecto a esta experiencia que va más allá de la mesa de piedra y que también involucra un contacto con la naturaleza que te hace sentir revitalizado y lleno de energía. Bueno, Felipe, con este postre delicioso, fresquito además, y este menú que todavía vamos a terminar, quiero agradecerte por la visita, no solamente por lo que hay en la mesa, sino por todo lo que hemos vivido en este día tan rico, tan soleado. Y quiero pedirte que nos cuentes también cómo es el tema de los horarios, los aforos y los días que están abiertos. Ok, Nora. Primero que todo, darte las gracias por estar aquí, eres parte de la familia allá de Mesa de Piedra. Nosotros trabajamos todos los días, de 9 a 6 de la tarde es el horario y por sugerencia y recomendación pueden asistir de lunes a viernes donde van a aprovechar más los espacios, van a aprovechar más la naturaleza. El fin de semana también tenemos públicos, pero también pueden venir. Pero hay que venir temprano. Eso sí, recomendamos venir temprano para que disfruten la experiencia total de lo que es Mesa de Piedra. Y se pueden hacer algunos eventos, también me comentabas, previa coordinación, con anticipación. Exacto, previa coordinación. Ok, bueno. Estamos haciendo previa coordinación de la manera más ordenada y sobre todo priorizando la seguridad de nuestros invitados. Muy bien. Bueno, vamos a seguir comiendo y nuevamente muchas gracias. Gracias.